Pero la mera verdad es que si a mi Pepe me pidiera matrimonio, yo que me voy a casar. Está loco, está loco, está loco, está loco, está loco. Bueno, tú dices, cuata, echamos el penúltimo paulazo. Ah, ya se me ha pasado por el pez. Es que yo no voy, no se me ponga así. ¿Por qué no va? Cuidado, ¿eh? Porque cuando me macho, me macho. ¡Ay, se macha! ¿Tú me machada? Y yo me llevo al demonio de coraje de tener que estar soportando a borracho. Ahora sí voy, ahora no va. Sí voy. Es que... ¿Eres un tipo, Pepe el Toro? No, nunca me ha gustado. ¿Ya? ¿Y a ti? ¡A ti, a ti, a ti! No se ponga así, que lo digo a estos niños, para que les de su mamá. ¡Háganos el penúltimo! ¡Háganos el penúltimo! ¡Háganos el penúltimo! ¡Háganos el penúltimo!